Muy buenas tardes amigos y bienvenidos una vez más al show de pronósticos de Golden Gate. Hoy domingo tenemos nueve competencias en el programa. La primera valia comenzará en la cuarta competencia. Y bueno, lo haré este pronóstico con mi compañero Alfredo Alfonso. ¿Cómo estás Alfredo? Muy bien Claudia, bienvenido a otro show de pronósticos de IPKTV para Golden Gate Fields. Y vamos a ver los tickets que hemos preparado para esta tarde para todos ustedes. Ahí está el LP5 de Claudia. Ahí lo tienen en mi línea en el Early Pick 5 será el número 2, Trump Up. Sin embargo, en mi Pick 6, que ahorita lo vamos a ver en pantalla, lo acompañé en esa competencia. Ahí tienen el Pick 6, en la cuarta competencia tengo 3 y mi línea es en la séptima competencia. Son Mokach. No, disculpa, eso es en el otro parque. Dije el caballo incorrecto, es el ejemplar Ready Say Go. Ready Say Go. Ahí está el ticket de este servidor. Sin línea, 57.60 nuestro Pick 6 para Golden Gate Fields. E iniciamos con el pronóstico inmediatamente. Esta cuarta carrera en Golden Gate. Una carrera que se va a disputar un algo de Subtional Claiming 6 Full Long sobre la tapeta, Claudia. Así es, bueno, yo tengo al número 2, me parece que es el que decide en esta competencia. Trump Up del establo de Queen Honey con la conducción del Jockey Gómez. Un ejemplar que ganó espectacular en su debut en un main special way por 34.000. Sí, es verdad que sube ahora a su prueba de fuego, pero creo que él ganó muchísimo mejor de punta a punta y con un pelle increíble mejor que sus rivales. Por eso creo que debería estar decidiendo. Es mi línea en el Early Pick 5. Sin embargo, lo acompañé con el número 4, Dan Quick, y el número 1, One Summer, en mi ticket del Pick 6. Vamos a la quinta carrera en una milla, 1.600 metros sobre grama, un main special way. Aquí inicia el último Pick 5 y vamos a ver el ticket del último Pick 5 de Claudia. Ahí está. Ahí está, bueno, y mi línea será la misma que decía en el Pick 6, Ready, Say, Go por 40.50. Vamos entonces con el pronóstico de esta carrera, Claudia. ¿Cuáles son tus preferencias? Así es, en esta competencia, en esta, en el main special way por 30.000 dólares en la instancia de una milla, va a abrir con el número 1, Surface, del establo de Michael McCarthy con la conducción de Kay Frey. Un ejemplar que hay que eliminarlo por completo, su última, viene a enfrentarse en lotes superiores y en hipódromos superiores. Ahora viene del hipódromo de Santanita. Vamos a ver qué tal lo hace en su reaparecida. El número 3, de Nighttail, del establo de Simon Callhan con la conducción de Irwin Orozco. Un ejemplar quien también viene a enfrentarse en lotes superiores y ahora reaparece en este lote. Su entorno tiene 31% de efectividad cuando reaparece a sus ejemplares. En mi ticket también encontrarán al número 5, Clorow Street y al número 6, Say, It With Roses. Vamos a la sexta carrera. Es un medium special weight que se va a disputar en la tapeta. El último pick four, el último pick four en Say Furlo, 1.200 metros. Ahí está el ticket de este servidor por 36 dólares. Un ticket para el director, una doble línea en la novena, 1.3. Y vamos con el pronóstico, Claudia. ¿Cuáles son tus favoritos? Bueno, el número 3, Ann Larrilly, del establo de Blaine Wright con el Jockey Amador. Un ejemplar que viene, debutó llegando segundo. Luego vuelve a debutar en un lote igual de exigente y vuelve a lograr el segundo lugar. Volvió a responder. Ya conoce la pista de Golden Gate Fields. Va a probar la distancia. Creo que es de su debut y su segunda carrera. Me gustaron bastante. Debería estar decidiendo el número 5, No Longer Silent, del establo de Jonathan Wong con Kay Frey. Una yunta que no se puede dejar fuera. En este hipódromo debutó bastante bien, llegando tercero a solo cuatro cuerpos. Y debutó en la misma carrera que la que corría contra el número 3, Admirably, y emití que también contra el número 4, Cajun Better. Vamos a la séptima carrera en Golden Gate Field. Una milla y un octavo en Grama, una starter allowance. Aquí está la base de IPCATV, Ready to Say Go, el número 1, Claudia. Así es, Ready to Say Go, del establo de Sherry Monroy con la conducción de Avery Norosco. Un ejemplar quien viene de un segundo muy cerca en el mismo lote que se enfrenta al día de hoy. Anterior a esa venía de ganar colocado detrás de la velocidad. Y luego remotó en los metros finales con una ventaja de dos cuerpos en un allowance por 4.000 dólares. Ligeramente similar al lote que se enfrenta el día de hoy. Siempre está ahí, siempre llega cerca. Su Jockey lo conoce a la perfección. Es el mejor Bayer de la competencia. Va a probar por primera vez la distancia. Sin embargo, es la velocidad de la prueba. Creo que sí, se mantiene corriendo como ha venido haciendo en sus carreras anteriores. Colocado detrás de la velocidad y toma intención y aprovecha. Estará decidiendo en los metros finales. Así es, vamos a la octava carrera en Golden Gate. Seis furnos, 1.200 metros de la tapeta. Un reclamo para ejemplares con un precio entre 25.000 dólares. ¿Cuáles son tus preferencias? Bueno, voy a abrir con el número 3, Awesome Silver. Un ejemplar que en mi parecer, palabras mayores, 11 victorias en la distancia, 11 victorias en la pista de Golden Gate Fields. Es un veterano, se sabe de memoria este lote. Sin embargo, mi tiga también encontrará el número 1, Cartonis. Al número 4, Marion Wilcott. Y al número 6, Array Fleet. La última carrera, la novena en el orden, 5 furlones sobre el grama, un Allowence. Una carrera bien complicada. Aquí corre el chavo del 8, el número 1, Claudia. Así es, así es, el chavo del 8, el número 1. Además, siento que tiene demasiada oportunidad del estable Jonathan Juan con la conducción del Jockey Anto Georgie. Viene de llegar segundo en un lote bastante similar. Quizás un poco superior al que se enfrenta el día de hoy. Tiene 100% de efectividad tanto en la pista como en la distancia. Creo que tiene todo para ganar el día de hoy. Yo, sin embargo, veo que veo la carrera un poco complicada, así que lo coloqué con el número 2, Indian Zip. Un ejemplar al que me gusta bastante su pedigree. El número 3, Triddle de Shard. Y el número 6, E. Cajuns. Vamos a ver el resumen de los tickets rápidamente para cerrar el show de pronósticos. Cuando nuestro director lo considera pertinente, está el Early Pick 5 de Claudia. Ahí lo tienen y mi línea en la cuarta competencia. El número 2, recuerden que en el Pick 6 lo acompañé con otras dos marcas por 40,50. Vamos a ver los tickets del Pick 6. Ahí está el de Claudia por 115,20. Y en la séptima el 1, Ready, Say, Go, Claudia. Así es, Ready to Say, Go por 115,20. Vamos a ver ahora el ticket del Early Pick 5. Ahí está el ticket de este servidor por 57,60. No se olvide que tenemos ticket. Podemos ganar otro profesional esta tarde. Así es, y en la misma carrera donde yo tengo un ticket, Alfredo colocó 4, decidió multiplicar. Por algo será. Vamos a ver el último Pick 5. Y está el de Claudia con Ready, Say, Go, el 1 en la séptima, Claudia. Así es. Y vamos a cerrar con el último Pick 4. Que lo van a ver, 36 dólares para el director económico. En la novena, 1 y 3, la doble línea para cerrar. Y la despedida, Claudia, del programa. Así es. Amigos, manténganse en sintonía a través de Ipica TV. Recuerden que está comenzando lo que será el Rainbow Six en Goldstream Park. Seguimos en sintonía en Laurel Park. Y va a comenzar la programación de domingo en Golden Gate Fuse. Así que sigan con nosotros en Ipica TV. Gracias. 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 Gracias.